SITU es una aplicación móvil que el municipio y consorcio de transportistas urbanos Ciudad de Loja ha implementado con la finalidad de informar al usuario sobre las rutas, horarios, puntos de recarga, saldos, entre otros. Las rutas, las frecuencias, los horarios, en donde se expenden las tarjetas, cuál es el saldo de su tarjeta, es decir, información en general de la transportación pública, porque no solo es de la tarjeta, sino también a veces es el estado actual de las vías. Son 70.000 usuarios diarios que se movilizan en el transporte público, de los cuales 9.000 personas utilizan el aplicativo SITU. Quiere decir que ha habido una excelente, una buena aceptación por parte de la ciudadanía para ver justamente estas novedades. Nosotros, por nuestra parte, estamos actualizando esas páginas o esos aplicativos todos los días, todos los días, para que las personas puedan tener conocimiento de primera mano. Diego Guerrero, administrador del Consorcio de Transportistas Urbanos, destaca las bondades del aplicativo para los usuarios. Para que todas las personas puedan acceder, es importantísimo porque actualmente a todo el mundo tenemos nuestro celular, nuestro móvil y podemos de primera mano poder informarnos. Entonces yo creo que tanto el municipio como el consorcio estamos obligados a actualizar este aplicativo. Desde agosto de 2020, que rige la obligatoriedad de utilizar la tarjeta SITU, el consorcio ha adquirido 322.000 tarjetas, de las cuales 260.000 se han comercializado.